Hoy estamos enfocando en entender español por el ojo. Hemos preparado una historia corta que es perfecta para los comienzos. Primero, escucharemos la historia con subtítulos y traducción. En la segunda parte, escucharemos la historia de nuevo, pero sin traducción. Y finalmente, expandiremos nuestro vocabulario con algunas nuevas palabras. Por favor, apoye a nosotros con likes y comentarios, y no olvides de suscribirte para más lecciones. Del trabajo a la alegría. From job to joy. John trabajaba en el trabajo que no le gustaba. John trabajaba en el trabajo que no le gustaba. John trabajaba en el trabajo que no le gustaba. Cada mañana era una lucha para levantarse de la cama. Cada mañana era una lucha para levantarse de la cama. Los días parecían interminables. Los días parecían interminables. Los días parecían interminables. Un día, John se encontró con una vieja amiga, Amy, para tomar un café. Un día, John se encontró con una vieja amiga, Amy, para tomar un café. Amy dijo, Oye, John. ¿Cómo va el trabajo? Amy said, Hey, John. How's work? Amy dijo, Oye, John. ¿Cómo va el trabajo? John respondió, Uf, la misma rutina de siempre. John answered, Ugg, the same old routine. John respondió, Uf, la misma rutina de siempre. Ojalá pudiera encontrar un trabajo que realmente me guste. Ojalá pudiera encontrar un trabajo que realmente me guste. ¿Por qué no pruebas algo que te apasione? Sugirió Amy. ¿Por qué no pruebas algo que te apasione? Amy suggested, ¿Por qué no pruebas algo que te apasione? Sugirió Amy. John respondió, Me encantaba la fotografía, pero es solo un pasatiempo. John answered, I used to love photography, but it's just a hobby. John respondió, Me encantaba la fotografía, pero es solo un pasatiempo. ¿Por qué no convertir tu afición en un trabajo? Preguntó Amy. Why not turn your hobby into a job? Asked Amy. ¿Por qué no convertir tu afición en un trabajo? Preguntó Amy. John no pensó y decidió intentarlo. John thought about it and decided to give it a shot. John no pensó y decidió intentarlo. Comenzaron un pequeño negocio de fotografía. They started a small photography business. Y capturaron momentos que les trajeron alegría a ellos mismos. Y capturaron momentos que les trajeron alegría a ellos mismos. Meses después, Amy volvió a encontrarse con John. Meses después, Amy volvió a encontrarse con John. Amy preguntó, ¿Cómo va el nuevo trabajo? Amy preguntó, ¿Cómo va el nuevo trabajo? Amy preguntó, ¿Cómo va el nuevo trabajo? No puedo creer que me paguen por hacer lo que amo. No puedo creer que me paguen por hacer lo que amo. Ni siquiera se siente como un trabajo, exclamó John. It doesn't even feel like work, exclaimed John. Ni siquiera se siente como un trabajo, exclamó John. Amy concluyó, ¿Ves? Cuando eliges un trabajo que amas. Amy concluded, Cuando eliges un trabajo que amas. No tendrás que trabajar ni un solo día. You won't have to work a single day. No tendrás que trabajar ni un solo día. Now let's hear the story once again without translation. This will help consolidate the result. John trabajaba en el trabajo que no le gustaba. Cada mañana era una lucha para levantarse de la cama. Los días parecían interminables. Un día, John se encontró con una vieja amiga, Amy, para tomar un café. Amy dijo, Oye, John, ¿Cómo va el trabajo? Yon respondió, Uff, la misma rutina de siempre. Ojalá pudiera encontrar un trabajo que realmente me guste. ¿Por qué no pruebas algo que te apasione? Sugirió M. Yon respondió, Me encantaba la fotografía, pero es solo un pasatiempo. ¿Por qué no convertir tu afición en un trabajo? Preguntó M. Yon no pensó y decidió intentarlo. Comenzaron un pequeño negocio de fotografía. Y capturaron momentos que les trajeron alegría a ellos mismos. Meses después, Amy volvió a encontrarse con John. Amy preguntó, ¿Cómo va el nuevo trabajo? Es increíble. No puedo creer que me paguen por hacer lo que amo. Ni siquiera se siente como un trabajo, exclamó John. Amy concluyó, ¿Ves? Cuando eliges un trabajo que amas, no tendrás que trabajar ni un solo día. Now let's repeat the words we heard in the story. Alegría. Joy. Alegría. Increíble. Amazing. Increíble. Pensar. To think. Pensar. Trabajo. Job. Trabajo. Concluir. To conclude. Concluir. Capturar. To capture. Capturar. Fotografía. Photography. Fotografía. Lucha. Struggle. Lucha. Apasionado. Passionate. Apasionado. Pasatiempo. Hobby. Pasatiempo. Infinito. Endless. Infinito. Exclamar. Exclamar. To exclaim. Exclamar. Elegir. To choose. Elegir. Negocio. Business. Negocio. Do you like this story? Share in the comments. Don't forget to like and subscribe to LangTube. Thank you for watching.